En ABC Rural tenemos la visita de un industrial, gente que apoya al campo, a la producción, a la agroindustria, el licenciado Arturo Fernández de Biosport, quien nos va a hablar qué está haciendo el Paraguay para procesar lo que el productor lo hace en el campo. Bienvenido a ABC Rural, licenciado. Muchas gracias doctor Giver, muchas gracias por la invitación, como para mí es un privilegio estar compartiendo con usted su programa. Porque hablamos de agroindustria, pero ustedes vemos que están haciendo cosas muy importantes. El sésamo hablábamos de exportación, que hicimos el otro día un programa con el ingeniero Eloy Bollino. Pero ahora vamos a hablar del sésamo, por ejemplo, y otras cosas más, que ustedes lo industrializan, o sea, le dan el valor agregado. Así mismo, como le comentaba, fuera de cámara, nosotros exportamos sésamo desde hace 10 años más o menos a países muy exigentes con la calidad y la inocuidad como son Japón y Alemania. Y dijimos hace un par de años atrás, ¿por qué no apostamos también a darle valor agregado a través de la industrialización? Bueno, y estamos con nuestra línea Flavor Food, con una gama de productos que es para la exportación, pero también para el mercado local. Con la misma calidad y la misma inocuidad exigen los mercados de exportación. Claro, porque si, por ejemplo, Japón, el sésamo que mandamos es uno de los mejores, como el de escoba blanca. Ellos tienen unas exigencias muy grandes. Así mismo, si Japón está pagando un buen valor por estas semillas, ¿por qué? Porque eso se paga por la calidad y por la inocuidad, ¿y por qué no también empezar a consumir aquí a nivel local, verdad? Ahora, lo que hemos visto que ustedes industrializan y, pero, no solamente porque producir, sino que lo sabemos que están haciendo con elementos muy importantes, tanto en el tratamiento como este tratamiento y envasado de este producto, por ejemplo, el sésamo tostado. Bueno, esto es el sésamo que se compra del campo, como usted lo mencionaba, del segmento de la agricultura familiar campesina, que pasa por un proceso de limpieza y clasificación con una pureza de 99.99, pasa por el proceso de lavado, desinfectado y después lo que se hace es tostar. Y, en este caso, esta es una semilla que ya tiene sal y pimienta. Otro, por ejemplo, es solamente sésamo lavado, ¿verdad? Y también hay otro que no traje que es solamente sésamo lavado y tostado. Bueno, esto es una barra de sésamo, ¿verdad? O sea, que, como le mencionaba, también pasa por todo el proceso de clasificación, lavado. Esto se tuesta y lo que se hace es caramelizar con azúcar orgánica. Ah, es bueno. Entonces... O sea, que aprovechan otro producto paraguayo. Así mismo, así mismo. Entonces, tenemos la barra de sésamo. Y estas son galletitas con harina de chía, harina de sésamo y harina de arroz, que son libres de gluten. Donde también lleva semilla de chía y semilla de sésamo. Y, ya ves, es casi artesanal. Realmente, es pensando en la familia, pensando en los chicos. Ya ves que el envase también es un envase. Y, aparte de eso, eso también podría ser incorporado dentro del desayuno de los alumnos en las escuelas. Esa es la idea. Esa es un poco la propuesta que nosotros también le hemos hecho al gobierno. Bueno, que este tipo de productos se puedan introducir dentro del programa La Merienda Escolar, donde se cierra todo un proceso y toda una cadena. Es decir, se compra materia prima de la agricultura familiar campesina, se le da valor agregado y eso vuelve y retorna a estas familias. Con garantía de calidad, porque el envase es hermético, tiene fecha de vencimiento, tiene un tratamiento, tiene una higiene garantizada. O sea, tiene un montón de valores agregados. ¿Por qué? El desayuno es fundamental para que el alumno pueda tomar conciencia y aprender. Si el alumno no está alimentado, o sea, cualquier persona, ¿cuál es la comida más importante? El desayuno. Y esto sería algo fundamental. Así mismo. Y, sobre todo, yo sé que hoy los programas, los presupuestos son muy ajustados, pero no por querer llegar a más chicos, te vamos a tener que dar cualquier cosa. Es importante que se sepa lo que se le está dando y qué sentido tiene lo que se le está dando. O sea, ¿qué le estamos dando? ¿Le estamos dando omega 3, omega 6, omega 9, antioxidantes? Hay un punto que me gustó mucho que dijo usted, que es, este chico de San Pedro, caramba, esto lo produjo papá. O sea, esto se hizo en casa. Y se cierra un ciclo. Y ese es un punto muy importante para tener en cuenta. O sea, ¿qué hace la agroindustria nacional? Es lo que se trabaja en el campo, se va a la industria. Parte va afuera, que es bueno, pero también parte queda acá. Así que queremos cerrar esto para decir que hay algo muy importante, que se empiezan a cerrar los ciclos, la producción con la industria. Así mismo. Así mismo. Y tener en cuenta también, por ejemplo, el detalle de los envases. Claro. A veces, no solamente el producto, sino que cómo le está llegando ese envase. Que garantiza la calidad. Sí, es el grado de alimento. Y no porque sean los chicos del campo tengan que llegar con cualquier presentación. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta, cierto, el precio tiene que ser competitivo, pero tener en cuenta también la calidad y la inocuidad. Que los chicos vean, coman algo sabroso y sobre todo... Nutritivo. Nutritivo y que tengan inocuidad. Exacto. Eso es importante. Hemos tenido la oportunidad de conversar con alguien que trabaja mucho en la agroindustria, que es el licenciado Arturo Fernández de BioSport, a quien agradecemos mucho por estar con nosotros, licenciado. Y gracias por compartir con la audiencia de ABC Rural lo que el Paraguay puede en la agroindustria. No, muchísimas gracias a usted, doctor. Le felicito por su programa. Y le deseo mucho éxito. Y que continúe y que realmente a través de su programa y a través de su trabajo también nosotros los industriales nos sintamos apoyados y fortalecidos para continuar con esta tarea de darle valor agregado a las materias primas.